Soy de China, he llevado dos años en Bogotá y me encanta esta ciudad, muy bonita y hace tres meses empiezo a aprender a bailar salsa y hoy porque tenemos salsa al parque, me encanta y venimos acá para disfrutar, acá tenemos un ambiente muy bueno porque todo el mundo está bailando y tenemos, estamos muy alegres, las personas de acá son muy abiertas y alegres, cualquier lugar que vamos siempre hay gente que nos ayuda, que me ha caído muy bien. En Colombia cuando conozco a una persona, siempre cada persona sabe bailar, por eso el salsa es una parte muy importante yo creo para Latinoamérica, especialmente para Colombia.